Aplausos 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 Al viejo pieza Porque coinciden en su ventana Palomas grises con la pena que fumaran Palomas grises con la pena que fumaran Torna sus ojos a un día lejos Cuando un libro besa una muchacha un pensamiento Cuando un libro besa una muchacha un pensamiento Creen que ya nada lo sorprende Que seguro de espanto desgastó el llanto Seguro de espanto desgastó el llanto Recuerdo canciones que cantaba Y conversaciones con amigos hasta el alba Y conversaciones con amigos hasta el alba Recordó la esquina de su casa Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba Y ahora en sus ojos también llueve Pues es sorprende que aún le duele Los años, la vida, su amor Los años, la vida, su amor Oh, 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 oh Amor, Amor, Amor Amor, Amor